Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y seguimos con toda la cobertura de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Vamos a empezar con las notas y vamos a escuchar en primera instancia este video. Recuerden que si les gusta este tipo de videos, denle like, apoyen, déjenme sus comentarios de qué les parece todo este tema. Entonces, vamos a continuar y aquí hace 21 horas dice, entonces Gabriela Chávez, la hija de Hugo Chávez, es la mujer más rica de Venezuela. Lo dejan como una pregunta. Vamos a escucharlo. ¿No tienen esos sueldazos como para ahora? María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Informes periodísticos señalan que tendría una fortuna de más de 4.000 millones de dólares. El dinero estaría consignado en cuentas bancarias de Andorra y Estados Unidos. ¿Más de 4.000 millones de dólares? Un momento, voy a ver, no sea que se me ha sumado un cero por error. A ver, bueno, son 4.000 millones de dólares, está bien. Vale que estos 4.000 millones de dólares son mucho menos que la fortuna de Elon Musk, pero para que os hagáis una idea, está en la misma liga de riqueza que el mismísimo Donald Trump. Y todo esto viniendo de un país donde la mayoría vive con alrededor de 3 dólares al mes. Conclusión, no montéis empresas, cread un partido socialista en vuestro país y ganaréis muchísimo más dinero. Eso es trucazo, eso es trucazo, hay mucha gente así. Pues sí, a María Gabriela no se le conoce otro. Ok, como ustedes pueden ver, ha estado saliendo también esta nota, pues obviamente ahora tirándole a la hija de Hugo Chávez, porque con el dinero que robó Hugo Chávez parece ser que parte se le duero a ella, a su hija. Y podría ser la persona más rica de Venezuela, pues también por ahí el presidente, que no es presidente, Nicolás Maduro, que tiene más de 12.000 millones de dólares, que fueron obviamente sacados del país a cuentas de Irán. Entonces también, pues bien. Después otra cosa, y es que aquí dice Hola Global Vision, tienen problemas con su página. Y aquí como ustedes pueden ver, les tumbaron una página y esto parece ser un ataque de Cyber Hunter y de Anonymous también. Entonces, pues les tumbaron, siguen los ataques de Cyber Hunter y Anonymous. También aquí dice Enfermos Mentales y aparece una foto de todos los secuaces de Nicolás Maduro. Pues obviamente está El Padrino, está Cabello, están todos, absolutamente todos los que están ahorita afectando a Venezuela. Después también aquí dice Fanática Intervención de la Embajadora República Dominicana, que no reconoce la victoria de Maduro. Vamos a escucharlo. La Secretaría del Consejo Permane... Para que Venezuela recupere la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política. Y que permita facilitar este diálogo, un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad y la democracia en Venezuela. Nuestra delegación ha hecho llegar el texto de la Declaración Conjunta a la Secretaría del Consejo Permanente a los fines de que se distribuya a los Estados miembros de la organización. Señor Presidente, República Dominicana reconoce la soberanía de cada estado para determinar sus procesos internos de elección popular. Sin embargo, se hace obligatorio que estos procesos se realicen siempre de manera transparente y democrática para que sean considerados legítimos. Aquí, como pueden ver, ya República Dominicana también le quitó el apoyo a lo que es Nicolás Maduro y a su régimen. Esto, siguen cayendo países, siguen sumándose países. Entonces, pues, bien. Aquí también, de última hora, hace tan solo dos horas. Esto lo estamos grabando el lunes 26 de agosto. Son las 8.35 de la mañana. Entonces, Juan Carlos del Pino, uno de los cinco magisteros del Consejo, ya salió a hablar y dio fuertes declaraciones. Vámonos a esta hora, a Caracas. Beatriz Adrián está lista para contarnos qué dijo el magistrado Beatriz. Buenos días. Esto no se lo voy a poner como tal en el video porque el magistrado, aquí aparece lo que dijo, que es Juan Carlos del Pino. Puso prácticamente esto, un comunicado de la opinión pública. Y aquí nos dice, en mi experiencia hace más de 20 años como rector, puedo afirmar que durante la jornada electoral se desarrolló con relativa incidencias reportadas, etcétera, tras el cierre, rector, etcétera, etcétera, etcétera. De igual forma, les voy a dejar la página por si quieren leer todo. Pero, en pocas palabras, pues, prácticamente aquí comunicó todas las irregularidades que se cometieron en estas votaciones del pasado 28 de julio. Entonces, pues, aquí está ya. O sea, sigue saliendo más verdad, sigue saliendo gente que sigue posiblemente desmintiendo todo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, vamos a escuchar también lo que dijo Edmundo a la Fiscalía de la dictadura chavista. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando los delitos no cometidos. El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos. La verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. Bien, como ustedes pueden ver, aquí ya salió a declarar también Edmundo González sobre la cita que le dieron en la Fiscalía para obviamente ir. Ya mucha gente estuvo hablando de esto y también creo que ayer hicimos un video donde se comentaba que le decían que no fuera, que era una trampa, que era una emboscada, que lo iban a encarcelar, que lo iban a enjuiciar por delitos que no cometió y él lo más probable que pase si es que llega a ir. Él está diciendo que no va a ir porque no tiene ningún tipo de falta que haya hecho. Él absolutamente no hizo nada. Entonces, vamos a continuar y también aquí hay una gran ansiedad y tristeza en Venezuela, la angustia y aquí pues vemos una persona que está luchando, que tiene una rosa en la mano. Entonces, mucha, mucha vez, pues... Entonces, pues la verdad es que sí, la situación es bastante crítica, pero no hay que perder las esperanzas, hay que seguir luchando, hay que seguir combatiendo. Entonces, bien, también aquí, urgente, bajo el decreto ordenan que terroristas y delincuentes sean abatidos en Ecuador. Esto también cabe resaltar que en Ecuador hubo ya una persona, un narco, por así decirlo, que fue acabado, fue aniquilado por órdenes del presidente porque ya era una persona que estaba cometiendo muchos delitos, ya estaba muy buscada, entonces la encontraron y la acabaron. Esto sirvió como, por así decirlo, ejemplo para que Venezuela haga lo mismo con sus narcos, con sus políticos corruptos, con la gente que, pues, prácticamente está derrotando y están derrumbando todo el pueblo. Después también aquí vamos a ver que Venezuela está cayendo pedazos, se está derrumbando y estamos ante un terremoto de magnitud 10. Vamos a escuchar este video. Venezuela se está desmoronando, Venezuela se está cayendo a pedazos, Venezuela está derrumbándose, estamos ante una especie de terremoto de magnitud 10, pero que estamos viendo en cámara lenta. El país se está cayendo, el país se está destruyendo. Esta universidad es una de las pocas instalaciones que permanece en pie, que permanece sin derrumbarse, que tiene las mejores notaciones de información, la mayor cantidad de computadores, la mayor cantidad de títulos, la mayor cantidad de gente que quiere aprender. Coño, pero esta universidad no quiere abrir los ojos, no quiere despertar, sigue encerrada. Ok, aquí esta persona refleja la desesperación que tienen millones, millones de venezolanos, entonces esperemos que todo esto siga pues acelerando y que Maduro pronto salga. También hubo un ataque de Anonymous y es que aquí dice que Anonymous informa que cinco bancos aliados del régimen de Maduro han sido afectados y fueron hackeados. Obviamente aquí pues comenta que es el Banco Nacional de Irán, también el T-Bank de Rusia han sido afectados y faltan algunos otros cinco que pues obviamente van a estar pues siendo hackeados. ¿Esto por qué? Simplemente para estar buscando información dentro de estos bancos externos para ver si Maduro tiene más dinero ahí, tiene más cuentas, tiene propiedades, tiene otras cosas que pues obviamente pues no se pueden ver por encima del agua. También aquí dice que andan diciendo por WhatsApp Maduro perdiste y eso que no dejaste votar a cinco millones de venezolanos que estaban en el exterior si no hubiera sido una derrota de Maduro cuatro millones contra el mundo de trece millones. Aquí también soldados venezolanos levanten pues la cara, tu país te necesita y pues lucha para liberarte. Esto es la información más relevante que ha salido hasta ahorita que es lunes como les comento ya son las 8.40 de la mañana y es un lunes 26. Es un lunes 26 de agosto. Entonces espero que les haya gustado mucho el video. Muchísimas gracias por haber visto. Un abrazo a toda la familia venezolana y nos vemos en la próxima.